Hijo mío, tú mejor que nadie conoces dónde vivimos, en asquerosa y sordida callejuela, donde la miseria y el vicio florecen. Qué difícil es pedir en ese ambiente ser bueno y ser noble. Qué duro es para ti, hijo mío, exigirte virtudes donde se carece de todo, pero soy tu padre, un hombre común y corriente, hecho como todos los hombres, de debilidad, pero lleno todo de ansiedad en hacer de ti un hombre de provecho. Detrás de las miserables casuchas que habitamos veo para ti, hijo mío, un amplio horizonte donde la vida sea noble, donde el hombre aprenda a convivir con sus semejantes, lejos quizá en la provincia, donde haya ríos de cristalinas aguas y praderas llenas de verdor. Estudia, aprende. A nosotros se nos exige más, pero cuanto más obstáculos haya en el camino, más legítima es la victoria. Sé noble y sé justo, con la nobleza franca y llana del hombre que sabe amar al prójimo y la justicia verdadera, exenta toda de doblez y de egoísmo. Aprende a ser libre. De nada sirve posición económica y sabiduría si se pierde la libertad. Defiéndela con tu vida, si es preciso. Nuestra victoria está llena de hechos heroicos, de hombres que ofrendaron su vida antes que aceptar ser esclavos. Que no sea en balde la sangre derramada por tantos patriotas. Nunca claudiques. Vale más ser libre un minuto que toda una vida esclavo. Ten presentes mis palabras y mañana, cuando tú seas hombre y yo quizás haya muerto, no olvides lo que tu padre te dijo un día, cuando eras niño.